Hola niños y niñas de Primero Básico. ¿Cómo están? Espero que ustedes y su familia se encuentren bien. Quien les habla es la tía Paz y damos comienzo a la semana 21 que corresponde el 21 al 25 de septiembre. Niños, esta semana vamos a ver la retroalimentación del trabajo formativo número 2 de lenguaje que realizaron en la plataforma educasuyay.cl ¿Estamos listos? Vamos a empezar. Nuestro objetivo es retroalimentar y recordar el trabajo formativo número 2 del método MATE lección PATO. La lección que vamos a recordar, ¿cómo se llama? Bien niños, es la lección PATO. La consonante de la lección PATO es la T o la T. ¿Cuál es? La T. Bien. Ahora niños, como siempre, vamos a leer la palabra, la vamos a dividir en sílabas, en letras, luego en sílabas y finalizamos con la palabra. PATO. ¿Ustedes? PATO. ¿Ustedes? PATO. ¿Ustedes? Bien. Ahora en letras, la PU, la A, la CH y la O. ¿Ustedes? En sílabas, PATO. ¿Ustedes? Y finalizamos con la palabra PATO. Muy bien niños. Les recuerdo que lo que está en rojo es la letra T o la CH, que esa es la consonante que estamos aprendiendo. La CH, si la junto con QUÉ, ¿con qué será? Son tres, perdón, son cinco. Son las vocales, que es la E, la A, la U, la I y la O. Si la CH, si la CH, la E, la junto, ¿qué formo? ¿Una oración? ¿Formaré una palabra o una sílaba? Formamos una sílaba. Entonces la CH, la E suena TE, la CH, la A suena TA, la CH, la U suena TU, la CH, la I suena TI y la CH, la O suena TO. Muy bien niños. ¿Ustedes? Té y TO. Muy bien niños. Las palabras que podemos encontrar en la lección PATO es TORO, TAPA, TUNA, PITO, TOMATE, TETERA, PATA, Y la oración sería EL PATO y LA PATA, NAGAN. Les recuerdo niños que estas palabras se forman con las consonantes que hemos aprendido anteriormente. Miren, observemos. Aquí podemos encontrar la R, podemos encontrar la PU, la N, la M. Y así sucesivamente. Como ven, y dice la oración, el PATO y la PATA NADAN. Aquí ellos están NADANDO. Vamos a observar las preguntas del trabajo formativo número 2 que tuvieron relación con la pregunta y la elección del método MATE. La pregunta número 7 dice, ¿qué consonante corresponde a la elección PATO? Lo vimos al comienzo del video. Es la A, la CH, la B, la D o la C, la P. ¿Cuál es la alternativa correcta? Alternativa A, la CH. Recuerden, de la elección PATO. Otra pregunta es la número 8 que dice, ¿cuál es la sílaba inicial de la siguiente imagen? Niños, ¿qué vemos acá? ¿Es un animal doméstico? ¿Es un animal salvaje? ¿Qué es? Es un animal salvaje. ¿Y cómo se llama? Bien, se llama TIGRE. TIGRE. ¿Con qué sílaba inicial comienza TIGRE? Alternativa A sería TOGRI. Alternativa B, TIGRE. ¿O alternativa C, TAGRI? ¿Cuál es la alternativa correcta? Muy bien, alternativa B, DI, de TIGRE. Otra pregunta del trabajo formativo es la 9. ¿Qué palabra encontramos en la elección PATO? A, PERA. B, TOMATE. O C, PLÁTANO. Y la alternativa correcta era la alternativa B, TOMATE. Y la número 12 dice, ¿cuántas sílabas tiene PATO? Alternativa A, 3. Alternativa B, 2. O alternativa C, 4. Alternativa B, 2. Muy bien, niños. Y esas son las preguntas que salieron en el trabajo formativo 2 de lenguaje. Y ahora vamos a hacer la actividad de esta semana. Vamos a ver la elección PATO. Van a observar niños o cuadernillos del método MATE y van a buscar las palabras o la imagen de la elección PATO. Y con estas van a formar 5 oraciones simples. Acá yo les dejo un ejemplo. Un ejemplo, valga la redundancia. En el método MATE dice, está la palabra TOMATE y ROJO. Entonces yo formé la oración TOMATE ROJO. Y ustedes buscan y las escriben en su cuaderno. Y la pregunta número 2, deberán dibujar un PATO, ya que es la lección que estamos aprendiendo. Acá, niños, les dejo el ejemplo de cómo realizar la actividad en su cuaderno. Recuerden que tienen que escribir como título la semana 21, trabajo formativo número 2 y la fecha de cuando lo hacen. Y aquí están las actividades, que primero es escribir las 5 oraciones y luego dibujar un PATO. Continuamos con el consejo familiar de la tía Francesca que dice, ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a tolerar la frustración? Esto lo tienen que leer en familia, ¿ya? Y eso ha sido todo, niños. Pero antes les recuerdo a los papás que las dudas o consultas las pueden regresar por WhatsApp y enviar sus evidencias. O también a mi correo que es m.araujo.co.colegiosuyay.cl Espero que se sigan cuidando, utilizando mascarilla y lavándose las manos, ¿ya? Les envío un abrazo grande y muchos cariños virtuales y espero verlos muy pronto. Que estén bien. ¡Chao, chao!